Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, Karen, buenas noches. Buenas noches. Hola, Karen, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, Mervín. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas noches. Ya vamos a ver. Todo bien. Aquí corriendo para llegar a tiempo. Baje. Allá somos dos. Creo que somos más. Estamos corriendo. Tal vez así nos ponemos en forma algunos. Ah, bueno. Vamos a ver si logran llegar y entrar los que no estuvieron la sesión de ayer. No sé de los que están ahorita si hay alguien que no estuvo en la sesión de ayer, de los que están por acá. Buenas noches. Yo no pude estar. Tuve problemas para entrar. Ah, ok. Ok. Pero hoy sí no tuvo problema, Eric. ¿Entró de un solo? Sí. Ok. De un solo. Perfecto. Bueno, bienvenido. Gracias. Vamos a seguir. Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Pues quiero ver si estamos todos bien. Espero que los demás se vayan agregando. Para los que tienen ahí solo un nombre y un apellido, les voy a molestar, como siempre. Me hacen ahí el inmenso favor de poner su nombre completo, tanto Marixa como Wilber. Bueno, necesito que pongan su nombre completo, tal y como está en el DUI, porfa. Así tiene que aparecer. Entonces, si tienen problema ahí para ponerlo, me avisan y yo con gusto les ayudo. Pero tienen que ver que pongan, que este es su nombre completo. Vaya, vamos a ver. El tema para este día que nos toca ver, o por lo menos comenzar a ver, son, ya es parte de las funciones lógicas. Y dentro de ellas está la función sí, que es la función lógico, verdadero o falso, pero también vamos a ver otras funciones que son las que nos van a ayudar para poder meternos ya a esto como tal. Hay muchos, algunos que le tienen miedo a esta función. Ya cuando hablamos de funciones lógicas, ya como que no, verdad, ya todo iba bien, pero hasta cuando empezamos a hablar de eso, ya. Pero ya van a ver que ustedes se van a volver expertos en esto. Así es que no tengan miedo, igual está de más decirlo, pero igual se lo digo. Cualquier duda, por favor, deténganme en el momento de que ustedes tengan alguna consulta, alguna duda, si no se entiende algo. Solo vamos a terminar lo que nos había quedado pendiente ayer. Así es que voy a compartir aquí la pantalla y si la tienen ustedes también a la mano por ahí, porfa, para que la carguen, que es el archivo de ayer. Si no me equivoco, nos quedamos con la función contar. Solo me confirman ustedes. Ahí nos quedamos. O las terminamos, terminamos de hacer. Creo que ya habíamos comenzado. Sí, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, ok. Ahorita entonces vamos a seguir. Con el perdón de ustedes, no voy a tomar un café, tal vez así me quito el calor. Ah, otro nivel. Lo voy a acompañarle. Ah, sí, yo pensé que les iba a dar chile, pero ya veo que no, ya estaba preparado. Necesito estar despierta y atenta. Ah, está bien, está bien. Bueno, vamos a ver, vamos con la función contar. Y aquí ya le voy a preguntar. Ahí viene la parte, la parte que no mucho. Vamos a ver si le preguntamos a alguien. Quiero hacer una consulta, veamos. Parime aquí, ambientando. ¿Quién, quién, quién? Jenny. Jennifer, ¿me puede usted ayudar con una consulta que tengo? Sí. Vaya, ok, gracias. Me dudó un poquito, pero ni modo, dice. Vaya, ayúdeme. Necesito que me recuerde qué es lo que hace la función contar. Jenny no tiene habilitado el micrófono. Ay, cuenta los datos en esa selección, así como el ejemplo en el cuadrito. Respuesta definitiva. ¿No quiere algún comodín por ahí? ¿Alguna llamada? ¿Alguna ayuda del público? Vaya, vamos, está bueno. Pero gracias, Jenny. Gracias por participar. Vamos a ver si me ayuda Eric. Vamos a ver, ayuda. Ah, no, sí, Eric no estuvo. Usted no estuvo, ¿verdad, Eric? O sí fue usted el que estuvo. Ya no me acuerdo. Sí, usted no estuvo. Ah, ok, se salvó por esta, pero para la próxima ya no. Jonathan, vamos a ver. Jonathan, ayúdeme usted, porfa. Solo en Jonathan, creo. Sí, la opción contar es la que se puede utilizar para ver qué celdas están con números o contienen números. Ahí está. Perfecto, Jonathan, gracias. Eso es lo que hace la función contar. La función contar lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Eso hace. Me devuelve la cantidad de celdas que tienen datos numéricos. Recuerden que está contar, está contar punto blanco, contara, contar punto sí, pero contar, contar solita, sí, ella solita, lo que hace es eso, que me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. ¿Ok? Eso no se les olvide. Entonces, dijimos ayer, vamos a ver si ponemos acá la, la, cómo se llama la función, decimos esto va a ser igual, contar, y hacemos la selección de toda la matriz, un solo argumento. En el caso de esto, los argumentos que tiene la función contar es valor. Hacemos la selección de todos esos argumentos, cerramos la función, y esto nos devuelve un valor de 48, ¿verdad? Que es la matriz que se tiene acá utilizada, que es una matriz de 4 por 12, y ahí me da todo ese valor. Ahora, ¿qué pasa si eliminamos un valor? Ya, esto sí, sí es algo que ya todos conocen. Y vamos a ver, le vamos a preguntar a Marixa, vamos a ver Marixa, si me ayuda. ¿Está por acá Marixita? Sí, por acá estoy, ingeniero. Vaya, vamos a ver. Ajá. No, no sé. Ni le he preguntado, ya me están diciendo que no sabe. Ay, yo creí que me estaba preguntando que qué pasaba si eliminábamos una, una, ¿cómo se llama? Una celda. Un valor. No, no, calma, calma. Iba a estar traumada usted, hasta de soñar con un excel de usted. Vale, vamos a ver, dígame. ¿Qué es traumada de la escuela? Dígame, vamos a ver, una más fácil le voy a poner a usted. Dígame, ¿cuáles son las teclas que usted utiliza para eliminar el contenido de una celda? Delete. Muy bien, esta es una. La otra. Delete o Supreme. Ajá, acá vale. Sí, sí, es en, ¿cómo se llama? En español, ¿verdad? Que es la misma. O sea, eliminar y suprimir. Exacto, exacto, es la misma tecla. ¿Y la otra cuál es? Hay otra. ¿Qué tiene cierta diferencia? La tecla atrás, la que lleva la flechita. Bueno, aquí en mi teclado es el Backspace. Exacto, muy bien. Ya vio que estaba fácil. Estaba súper fácil. Usted ya me estaba diciendo, no, no sé. Esas son las dos teclas. Una es la Delete o Suprimir y la otra es el Backspace o Retroceso, para los que lo tienen ahí en español. Son las dos teclas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una de las diferencias es esta. Voy a seleccionar yo acá, para que no lo hagan ustedes acá. Ahí. Selecciono yo todo ese conjunto de celdas y le doy Suprimir, se van todas las celdas. Entonces, si yo en esa selección vengo y aplico el Backspace, me va a eliminar, pero la primera celda, nada más de la selección que yo haya hecho. Esa es una. Otra. Si yo estoy posicionado nada más en una celda, no he hecho selección, sino que nada más una celda. Igual, le doy Suprimir, se va a esa. Le doy Backspace, se elimina todo. Pero ven algo que hace eso. Cuando tanto se da Backspace con una selección o solamente en una celda, hay algo también que hace diferencia con la manera como usted hace la eliminación de datos utilizando Suprimir o Delete. Y eso es que cuando usted utiliza el Backspace, se queda en modo de edición. Siempre va a quedar en modo edición. Entonces, con eso, ¿cómo sé yo que está en modo de edición? Bueno, primero, que está el cursor ahí, blinqueando. Ahí está parpadeando el cursor. Dos, si ustedes se fijan, todo lo que es la cinta de opciones, está la mayoría de los íconos están, ¿cómo se llama? Deshabilitados. Están ahí sombrados. Eso es porque como estoy en edición, no todos los íconos o todas las opciones o todas las funciones que yo tengo acá me van a trabajar. Esas son de las cosas que se hacen. Bueno, me voy a una celda aquí, cualquiera le doy Suprimir o Delete. Ahí vean, ya me bajó y me pasó a 47 el valor. Me voy a ir a otra celda, le doy Backspace. También ya me bajó. Ahora bien, si yo utilizo, por ejemplo, me posiciono en otra celda y yo utilizo la barra espaciadora, ahí me aparece que es 45 también. Bien, ahora pregunto para ustedes. Bueno, primero, ¿cuántos de ustedes conocen la función contar punto blanco? ¿La han oído mencionar o han trabajado con ella? No, ninguna. Yo no, a la persona no. Vaya, ok. La función contar punto blanco lo que hace es que me cuenta la cantidad de celdas vacías. La cantidad de celdas vacías. Entonces, apliquemos la de una sola abeja. Aquí aprovechando, le vamos a poner, esto va a ser igual con contar punto blanco. Aquí está, contar punto blanco. Y miren que en el caso de esta función, en la sintaxis solo me aparece un argumento. No hay otro, solo un argumento y ese argumento es rango. Entonces, venimos, seleccionamos todo y ya no puedo más. Ahí sí no puedo ir uno por uno, sino que tiene que ser todo, porque es un rango que me piden. Entonces, aprovecho, marco y ahí nos va a dar dos. Nos da el valor de dos. ¿Por qué nos da el valor de dos? Si en teoría nosotros visualmente nosotros tenemos ahí tres celdas que están vacías. Pero eso como decimos es visualmente, porque ya en la práctica, en la realidad, solo hay dos celdas vacías. ¿Por qué? Porque en la última celda yo utilicé un espacio y ese espacio utiliza justo eso, un espacio para un carácter. Es como que hubiera un carácter ahí, independientemente fuera numérico o alfanumérico, pero se está utilizando un espacio. Por consiguiente, la función contar punto blanco no me la va a tomar en cuenta. Esto, ¿por qué hago un poquito de énfasis en esto? Porque de aquí en adelante todas las funciones que utilicemos, un simple espacio nos puede hacer la diferencia. Entonces, por eso hay que estar muy, muy pendiente cuando utilicemos los espacios. ¿Por qué? Porque es algo normal. Sí, se puede decir que es algo normal y casi mecánico. Si a ustedes les empezara a dictar, fíjense, si les empezara a dictar nombres y les digan, vaya, miren, pongan un nombre a ustedes en una celda. Y les digo, pongan Carlos, ok, Carlos. Después pongan Luis. Después pongan Carla. Después pongan Jennifer. Y así se van. En una de esas que les dicte, ustedes así, sin querer, van a hacer esto, miren. Dejan un espacio. Ese espacio va a ser la diferencia para que usted obtenga el dato que anda buscando. Un espacio le puede significar a usted que se está matando, haciendo una fórmula y no le aparece, no le sale, no le da el resultado por un simple espacio. Y eso van a ir viendo también en el camino. Pero por eso es que yo hago referencia en cuanto a eso. Entonces, para ir terminando esto. Contar lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas con datos numéricos. Contar punto blanco lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas vacías. De celdas vacías. Eso significa que está a cero. Si ustedes se fijan, me voy a posicionar acá en la celda que yo utilicé la espaciadora para poder hacer eso. Y acá voy a eliminar el contenido porque sí hay un contenido ahí. Que no se ve es otra cosa, pero ahí está un espacio. Ya sea que utilice el backspace o el delete. Vean, cuando yo le doy delete acá, me cambia el valor y me da 3. Ahí sí me da 3 porque la función contar punto blanco sí ya está viendo que hay 3 celdas vacías. Completamente vacías que no tienen ningún tipo de información. ¿Ok? Vale. Estamos bien con esto. Si hay alguna duda, me avisa. Vámonos al siguiente. Vámonos a la función promedio. Y aquí les decía, si trabajamos nosotros, si trabajamos con una fórmula que no sea una función, ¿cómo quedaría? Pongamos que vamos a sacar el promedio de esta columna que está aquí, solamente de esta columna. Si hacemos una fórmula sin aplicar la función, esto sería igual, vamos a hacer esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y en cada una de estas nos vamos, acuérdense que no estamos utilizando función acá. Y después ya no, ¿verdad? Hasta ahí le tendríamos que decir, ¿entre cuánto? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Pregunto. ¿Está bien la fórmula así como la tengo? Esa es una fórmula simple. Con eso puedo sacar yo el resultado del promedio. No. No. ¿Por qué? ¿Qué hace falta? Porque le hace falta los paréntesis. Le hace falta los paréntesis, ¿verdad? ¿Y a dónde es que necesitamos los paréntesis ahí? Parece que tiene que comenzar en la G3 hasta la G14. Ok. Entonces ahí eso definitivamente no lo podemos hacer así. No puede quedar así. ¿Me da un valor? Sí. Definitivamente me da un valor. Otra cosa también. No porque le dé un valor y no le dé un error, significa que está bien la fórmula. Que todo está bien. Eso también es otra cosa que hay que aprender a ver cuando eso vaya a suceder. Entonces aquí lo que tenemos que decirle, porque lo primero que queremos que se haga en toda esta fórmula, es que haga la suma. Después de que hace la suma, entonces divídame entre la cantidad de valores y ese sí es el promedio de 35.083. Eso si utilizo una fórmula, ya no sería una fórmula simple, sino que una fórmula con paréntesis, ¿verdad? Porque estamos aplicando toda esta suma entre paréntesis, después que la divida entre 12 y ahí tenemos una fórmula con paréntesis. Ahora, aplicando la función, esto quedaría que va a ser igual a promedio. Aquí vamos a hacer igual, vean que en el primer argumento que es obligatorio y los demás argumentos son opcionales. Hacemos la selección de todos estos valores. Solamente un argumento estoy utilizando. Cierro la función y ahí me da 34. Vamos a ver por qué. Vamos a ir a buscar esto. Vamos a cambiar y ahí está, 34. No tenía los dos decimales, que son los que le pongo acá. Son diferentes, ¿verdad? Los valores que tengo. Por eso es que me da aquí esta columna con esto. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos una fórmula con paréntesis y una fórmula con función. ¿Cuál me conviene más? Lógicamente la función. Y donde podamos nosotros aplicar función, aplicamos función. Vamos a dejar de utilizar fórmulas simples o fórmulas con paréntesis. No, las vamos a utilizar siempre, porque en algunos casos es mucho más fácil. En algunos casos, según la fórmula que usted esté aplicando, es mucho más fácil aplicar una fórmula simple o una fórmula con función que aplicar paréntesis. En el camino lo vamos a ir viendo. Ok. Y de acá, si quisiéramos hacer, por ejemplo, el promedio de todo esto. Aquí nos vamos también por acá. Podemos hacerlo. Donde está la opción de la autosuma. Le damos promedio. Esta, que creo que ya la conocen ustedes, esta parte de acá es donde lo hace de forma casi automática. Pero como acá, cuando le aplicamos el promedio, o por lo menos yo aquí que le apliqué el autopromedio, él siempre me va a ver los valores contiguos que tienen. Esto es algo parecido a esto. ¿Se acuerdan cuando hacían las autosumas? Si lo hacemos con una función normal, o sea, solo le ponemos igual suma, seleccionamos esto, cerramos esto y ahí tenemos la suma de esto. Si lo hacemos de una forma en la que hacemos el autosuma, solo venimos acá y como esta es la que está por defecto, el autosuma, solo damos clic acá y ya me lo hace. Ya me selecciona todo y lo único que voy a hacer es darle enter. Pero para que eso yo lo pueda hacer, tiene que estar justo debajo, en este caso, de todos los valores. O sea, tienen que estar de forma contigua, todos los valores. Si yo me posiciono acá, entonces vamos a ver, le doy acá la función de autopromedio, me lo va a tomar automáticamente, porque ahí está, ahí se encuentra cerquita. Entonces, la otra que tenemos, ah, la combinación de teclas. ¿Cuál es la combinación de teclas para poder hacer eso? Bueno, ¿quién se acuerda? Aquí va a depender de la configuración que tenga su teclado también. Pero, no me lo está agarrando aquí. Vamos a ver. No, se me ha cambiado el teclado. ¿Quién se acuerda la combinación de teclas para hacer el autosuma? ¿Quién lo ha hecho alguna vez? A mí no me está saliendo ahorita aquí. Ya se me lo quedó el teclado. Pero a ustedes les tendría que salir ahí. Posiciónense ahí abajo, le dan Alt, Shift, 0 y tendría que seleccionar todo. Alt, Shift, 0. No Alt, GR, sino que Alt, Alt, solito, el de la izquierda. Me avisan a quién le funciona. Si no le funciona, le estaba pasando igual que a mí, que en la configuración de mi teclado ya cambió. A Karen sí ya le funcionó. Ok, excelente, Karencita. ¿A quién más? Solo a Karen le funcionó. Es que ahí depende de la configuración que tengan en el teclado. Puede ser que sea en español o inglés. Si lo pueden cambiar a español, pueden cambiarlo a español o a inglés. Pero tienen que buscar el, el, donde el 0 tenga el igual como segunda función. O sea, es como que ustedes estuvieran dándole Alt y el signo igual. Por eso les digo Alt, Shift, 0. Pero depende del teclado y la configuración. Bueno, ahí les queda eso para que lo averigüen. Entonces, ya vimos el promedio cómo se aplica. Cuando utilizamos las funciones, ya ayer lo hablábamos y decíamos, las funciones lo que hacen es que nos hacen la vida más fácil, el trabajo en Excel. Entonces, en vez de estar haciendo todo esto, por ejemplo, toda esta fórmula acá, la función de promedio me hace esto. Ojo con esto. No vamos a utilizar el entre, ¿verdad? Aquí no vamos a poner promedio entre tanto. Si no, es algo como que ustedes me hicieran esto. Que hay algunos que me lo hacen. Les digo, miren, háganme, este, aplíquenme la suma a todo esto, pero usando la función. Vienen y me hacen esto. Y le ponen igual suma. Hasta ahí vamos todo bien. Pero hacen después esto. Hacen la primera selección. Después le ponen más, 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 más. Y hacen esto. ¿Qué chiste tiene utilizar la función si están haciendo esto? O sea, están ahí arruinando la función. Algunos hasta hacen esto. Utilizan siempre la función suma, por ejemplo, para decir, voy aquí a poner esto entre esto, por ejemplo. O sea, me utilizan la función suma para todo, para multiplicar, para dividir, para todo lo ocupan. Eso no lo pueden hacer. O sea, de poderlo hacer, lo pueden hacer. No deben de hacerlo, es otra cosa. Son de las cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de utilizar las funciones. Ok. Vámonos a la otra para terminar con los ejercicios que teníamos en esta hoja. Y después pasamos a la siguiente. Aquí tenemos ejemplos de máximos, de valores máximos. Por ejemplo, en este del max. Vamos a recordar un poco. Yo puedo hacer esto de ponerle el max y poner diferentes números. Aquí sí puedo utilizar diferentes argumentos. Por ejemplo, le puedo poner 10, 50, 60, 80. Cierro la función ahí y me va a devolver el valor máximo de esa serie de números que yo le puse. ¿Verdad? Que son los que estoy indicándole acá. Ok. La otra me pide aquí el máximo en el mes de enero. Entonces venimos y le ponemos igual max enero. ¿Dónde está? Un solo argumento que vamos a utilizar y este mundo va a devolver el valor que también estamos viendo ahí. En los meses de febrero, abril y junio. Entonces aquí se le ponemos igual max. También vamos a ver si podemos hacer un solo argumento acá. Creo que no, porque estaríamos febrero, después está abril y después está junio. Entonces no podemos utilizar un solo argumento. Necesitamos tres argumentos acá, que son tres selecciones de celdas que están contiguas. Todas las de febrero, abril y junio. Y esto nos debería dar un total de 2,484. Los valores que tenemos aquí son los mismos. Todos tenemos los mismos valores. Así es que a ustedes deberían de darle el mismo valor también. Vamos a seleccionar esto y le vamos a quitar, emitir el error para que no nos aparezca eso. Que eso lo vimos ayer también, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Háganme ustedes esto. Solo quiero que me apliquen este. El mínimo, aquí le voy a poner de color, ve cuáles son los que quiero que hagan. El mínimo aquí para los meses de febrero, abril y junio. Quiero que me hagan después estos otros dos, los promedios de estos dos. Y me dicen qué valores les da, por favor. Deberían de darle los mismos valores a todos. Ahí me lo pueden ir poniendo en el chat, los que vayan terminando. No. Gracias. 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 Karen me dice que el mínimo es de 1,012. Tendría que ser el mismo para todos. Sí, tiene que dar ese valor de 1,012. Sí, le da ese. Sí, ese me da ahí. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más? Karen ya me puso aquí el promedio de Ruth, 1,911, 80, me dice. Katherine me pone en mes de abril 1,602. ¿Cuál es eso, Katy? ¿De qué me pone ahí? Ah, el mínimo de abril. Perdón. No, está bien, está bien. Mejor que sobre y no que falte. Me llega. Vamos a ir viendo. Ahí me dicen si le da esto. Me dicen que el mínimo aquí sería igual. min para febrero, febrero, abril y junio. Ok, esto ya me habían dicho por ahí. 1,012, ¿verdad? Eso es lo que les había dado. Ahí Jonathan me está poniendo también. 1,012, ah, ok. Vamos a ver los promedios. Los promedios para Ruth. Esto sería igual. Promedio. Aquí está Ruth. Aquí está. Para Ruth sería de 1,911, 80. También eso es lo que me puso Jonathan. Y en el caso de Carla y Oscar, veamos igual. Promedio. Carla, 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 ¿dónde está Carla? Carla y Oscar. Están estos. Y esto me da un total de 1,596, 90. Carla y Oscar, sí, ¿verdad? ¿Por qué me...? Carla, Oscar. Miren, tenemos los mismos valores todos. Porque Oscar me dice... Ah, es que usted, Karencita, quizás hizo solo el de Oscar. Y para... Quiero ver quién más le sale. 1,596, 90. Sí, a Jonathan sí. Ahí está, cabal, lo que salió. Lo que a mí me salió también. Carla, ajá. Ajá, lo que pasa, Karen, es que usted lo tomó por separado. Tiene que ser el promedio de los dos. Ajá. Cabal, me imaginé que eso había hecho. Ok. Y eso le da, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Ok. Vaya. Creería yo que estamos bien con eso, ¿verdad? Que no habría... Que no hay dificultad. Pero igual, si ustedes tienen alguna consulta con eso, por favor, me avisan. Me avisan si tienen algún problema. Voy a pasarles ahora el archivo con el que vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar. Hay varios ejercicios por ahí que vamos a hacer. Y que vamos a empezar a hacerlos hoy. Vamos a ver. Permítanme. Miren, todos tienen una consulta. Todos tienen ya acceso a la plataforma, ¿verdad? Hicieron la evaluación del día de ayer. El... 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 El quiz que está ahí. Ese no se les vaya olvidando hacerlo. Traten de hacerlo. No tiene que hacerlo en el mismo día, pero para que no se les vaya a ir acumulando. Vayan viendo si lo van... Van haciendo el quiz que está siempre en cada una de las sesiones. Ok. 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 Gracias. Le voy a pasar ahorita el de... De este día. Vaya. Solo me confirman... Ahí está. Me confirman, porfa, cuando ya lo hayan bajado. Y ver que lo abran sin ningún problema. Ok. Ahorita lo voy a compartir yo para que vean cuál es. Vaya, este es. Ok. Ok, Jensi. Ahorita le muestro. Espéreme que voy a... Voy a pasarme al... Al archivo, Jensi. Vamos a ver. Vaya. Está viendo mi pantalla ahorita, ¿verdad, Jensi? La... Con la que estábamos trabajando. Vaya. Lo que tiene que hacer es... Ok. Para poder hacer una... Una selección simultánea. Vamos a ver. Digamos en el caso de este. De Carla. Y... Entonces empezamos. Igual. Promedio. Una vez tengamos eso. Eh... Se hace la primera selección que en este caso sería Carla. Entonces buscamos dónde está Carla. Aquí está. Hacemos la selección. O sea, clic sostenido desde acá hasta acá. Soltamos el clic. Y una vez lo soltamos. Después le da control. La tecla control sostenida. O sea, no la... No la suelta. Y selecciona los valores que tiene Oscar acá. Una vez termine acá. Suelta el clic. Suelta el control también. Cierra la función. Y ahí le va a dar el valor que es. Es con la tecla control. Pero acuérdese. La primer selección que usted haga. Esa nada más. Y en sí. Tiene que ponerle. Eh... Le da la función tal. Y hace la selección. Por ejemplo, esta. Una selección normal. Después. Entonces. Que de... Antes de hacer la siguiente selección. Presiona control. Lo mantiene presionado. Por eso es control sostenido. Y hace las otras. Ahí selecciones. Ok. Avísenme si le funciona por favor. Y si no le funciona también. Muy bien. Lester es el que acabo de enviar ahí. Ahorita. Con gusto. Miren. Suba un poquito en el chat Lester. Vea si lo... Si lo ve por ahí. Ahí arribita está. Creo que yo tengo también el mismo problema que Lester. ¿Por qué no me aparece? En serio. Pero... 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 ¿Dónde lo están buscando? Lo están buscando en el... En el chat de aquí del Zoom. ¿Verdad? Sí. En el chat del Zoom. Nadie le aparece. Claro. No aparece. Igual como ayer que lo mandó por WhatsApp. Porque no aparece por acá. Qué raro que no les aparece a ustedes. Vaya. Esperen. Pues se lo voy a pasar. Nadie tiene problema que se lo pase al WhatsApp. ¿Verdad? No. No. Creo que es mejor por WhatsApp. Ok. Ahorita se lo pasa. Porque no se ve tampoco. Gracias. Qué raro que con ustedes no... Y ya todos ustedes pagaron. Quizás no han pagado por eso. ¿Cómo así? Ya van a ir a reclamar. Esperen. Me quiero buscar el grupo primero porque no lo encuentro. Vamos a ver. Ahí está Jesús. No sé quién. El que me puso. Hola, ¿verdad? Gracias, gracias. Gracias. A pedirles iba, fíjense, porque no lo hallaba tanto acá que... Permítanme. Ahorita, gracias, oigan. Ahorita se los paso. Bueno, en general. Vamos a ver. Sí, pero me parece raro que no les esté llegando en los archivos. Pero ya que se puede acá, mejor todavía aquí. Vaya, verifíquenme, porfa. Sí, ya, ya. ¿Ya? Ok, gracias. 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 Va, entonces ahí abrenlo y tiene que ser... Este. Este no tiene, no debería de tener protección, así que me dicen si hay, pero no debería de tener. Bueno, por lo menos las otras hojas. Vamos a ver. Comenzamos acá con las funciones lógicas. O sea, ya de alguna manera ustedes creería que ya han visto las primeras funciones lógicas. En las funciones lógicas nosotros siempre vamos a tener, por ejemplo, hay cosas que son como características de las funciones lógicas. Entre ellas está que una función lógica me va a devolver un valor falso o un valor verdadero. Eso siempre va a ser así. La otra es que las funciones lógicas, y hay una palabra que nos va a seguir siempre y lo van a estar mencionando hoy, escuchando ustedes que lo menciono bien seguido. Y es en cuanto a los criterios, criterios o condiciones que son parte de las funciones lógicas. Aquí tenemos cuatro funciones lógicas que son de las quizás, algunas de ellas son las más utilizadas y otras quizás pueden decir ustedes, esta no le siento como la necesidad de utilizarlas o para qué me van a servir, pero ya después van a ir viendo cómo se va complementando con nosotros. Primero, tenemos la función y dice, ¿qué hace la función y? Evalúa varias expresiones lógicas y saber si todas ellas son verdaderas. Ya les voy a explicar bien esto. Será suficiente con que cualquiera de las expresiones sea falsa para que el resultado de la función también sea falso. Ese es el caso de la función y, que en el caso para los que tuvieran la, ¿cómo se llama? La versión en inglés es el and. La otra que es la función o, dice, función lógica de Excel que solamente devuelve los valores verdadero o falso, después de haber evaluado las expresiones lógicas que se hayan colocado como argumentos. A diferencia de la función y, la función o, solamente necesita un argumento que se cumpla, que sea verdadero, para que el resultado sea verdadero. Luego tenemos la función no. Esa es de las más sencillas quizás de todas ellas que dice que la función lógica que invierte el valor lógico de un argumento. ¿Cuándo lo van a utilizar? No sé en qué momento lo puedan utilizar, de acuerdo a las fórmulas que estén utilizando, de acuerdo al valor que ustedes anden buscando, de acuerdo a la complejidad de la fórmula, es posible que usted aplique en un momento esta función. Y, por último, la función sí que permite, en primera instancia, hacer una comparación entre dos variables y luego decidir qué hacer en caso de que esa comparación sea verdadera o sea falsa. Ok, pasémonos a la siguiente hoja, la del i. Voy a bajar un poquito acá para explicarles más o menos lo que les acabo de decir. Vamos a ver, yo tengo, por ejemplo, un valor verdadero. Voy a poner verdadero, 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 verdadero. Después voy a tener un valor verdadero, verdadero y este va a ser falso. Luego voy a tener un valor verdadero y aquí voy a tener un valor falso, al igual que acá. Y en el caso de esto voy a tener falso y voy a tener otro falso acá. Esa es toda la tabla que tengo. Para que me lo pongan a comprender esto. Yo tengo todo esto. En el caso de la función, y esta es la función, hablando de la función i, de la función i. Entonces, algunos me dicen, o me dicen, mire, la función y. No, no es la función y, es la función i, porque es una función lógica. Entonces, si yo tengo esta tabla acá, me dice que para que yo tenga un resultado o un valor lógico, verdadero, todas, todas las preguntas o todos los argumentos de esa función tienen que ser verdaderos. Eso significa que para este caso, mi valor acá va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque todos se cumplen con un valor verdadero. En el caso de esto, va a ser un valor falso. Y de acá para acá, todos van a ser valor falso. Lo que implica que con que yo tenga nada más un valor falso en mis argumentos, yo ya sé que voy a tener un valor falso al final como respuesta. Hoy vamos ya al ejercicio, para que el ejemplo, para que veamos bien. Tenemos este cuadrito donde hay ventas por mes y aquí tenemos por sucursal. Entonces, nos solicitan acá, utilizando la función i, obtener el valor verdadero o falso según se cumpla la condición. Ya empezamos a hablar de condiciones. La condición, ¿cuál es? Aquí está la condición, que las ventas mensuales sean mayores a 5 mil dólares. Entonces, venimos nosotros y comenzamos. Igual i. Abrimos ahí la función y nos pide el primer argumento, que es valor lógico 1. Ese es el primero y que es obligatorio. De ahí para allá, todos son opcionales. Nosotros vamos a utilizar aquí varios. Tres vamos a utilizar. Como lo que vamos a evaluar son las ventas de cada mes, entonces hacemos referencia a la primer celda. Le hacemos referencia a la celda y vamos con la condición. ¿Qué queremos que sea esa celda? ¿Cuál es la condición de esa celda? Que las ventas sean mayores. Espérense que el teclado me cambia. Que sea mayor a 5 mil. Eso es lo que debemos de tener. Esa es la condición que vamos a poner. Por favor, no se olviden que todos los valores, todos, todos, todos los valores numéricos que se pongan, nosotros no tenemos que poner ni el separador de miles, ni el signo de moneda en el caso que fuera necesario. Lo único con lo que nosotros podemos trabajar es con el punto decimal. De ahí, prohibido utilizar separador de miles, como la coma, o el signo de la moneda. Entonces, todo esto que hemos puesto acá va a ser como un denominador que vamos a tener para los demás. Entonces, ese es mi primer argumento. Cierro mi primer argumento, coma, y se abre mi segundo argumento. ¿Cuál sería? Hacemos referencia a la otra celda y le decimos otra vez lo mismo. Que la condición tiene que ser mayor que 5 mil. Cerramos mi segundo argumento. Se abre el tercer argumento, que es el valor lógico 3. Hacemos referencia a esta celda y volvemos nuevamente a decirle que la condición sea mayor a 5 mil. ¿Tenemos otra condición que poner? No, porque solamente son esos tres meses que hay. Como yo ya no tengo más, aunque yo tengo más argumentos para utilizar, pero ya están todos los que yo necesito. Cierro la función y vamos a enter. Y eso me va a dar un valor falso. Debería ustedes también darle un valor falso a todos. ¿Verdad? Que les da un valor falso. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver. Como la condición dice que sea mayor que 5 mil, este se cumple. Está la primera condición y se cumple. La segunda no se cumple porque no es mayor que 5 mil. Desde este punto ya no necesitamos hacer más. Ya sabemos que nuestro resultado al final va a ser falso porque no se cumple. Copiemos la fórmula de aquí para abajo y veamos. Dice falso, verdadero, falso. Vamos a ver la siguiente. ¿Esta es mayor que 5 mil? Sí, se cumple. ¿Esta es mayor que 5 mil? Sí, se cumple. Y la última es mayor que 5 mil también. Bien, entonces se cumple esta y esta y esta condición. Como todas las condiciones se cumplen, entonces mi resultado es verdadero. En el caso del último, miren, se cumple esta porque es mayor que 5 mil. Esta es mayor que 5 mil, pero la última no se cumple. Usted puede tener 10 condiciones y de las 10, 9 se cumplan. Pero con una, con una que no se cumpla, entonces mi resultado va a ser falso. ¿Se entiende lo que es esta función? ¿Sí? Si no me dicen, dígame. Bueno, estamos bien. En la primera, ingeniero dijo de que como es mayor, los valores mayores de 5 mil, ¿verdad? Es falso porque 2 no se... Ah, sí, sí. Ajá, este es falso porque ni esta ni esta se cumple. Cierto. En el caso de la última, 2 se cumplen, pero una no se cumple. Ajá. Y con esa que no se cumple, mi valor o mi resultado va a ser falso. Para que sea verdadero. Tiene que ser todas. Por eso la función se llama y, porque le dice, tiene que cumplirse esta y esta y esta y esta y todas las que sean necesarias. Una que no se cumple, entonces me da un valor falso. ¿Estamos? Gracias. Ok, a usted. Ustedes me van a decir de repente, pero ¿qué hago yo con que me aparezca la palabra falso o me aparezca la palabra verdadero? O sea, ahorita lo estamos viendo así. Ya después vamos a ir viendo cuando hagamos la anidación, las cosas ya van a tomar más forma. Si alguien tiene otra consulta, me avisa, por favor. Así me haya yo ya adelantado en algo más, pero ustedes me avisan. Yensi, ¿a todos les salieron falso? Vamos a... Hay algo que está malo, Yensi. Vamos a ver... No sé, puede compartir usted la pantalla, Yensi, para ver, ¿no? Ah, ya vi dónde está, Yensi. El problema es el operador relacional que usted está utilizando. Le está diciendo menor que... Ajá. Es mayor. Ok, hoy corro en la fórmula y tendría que hacerle... Ahí estamos, exacto. Ahí estaba el problemita. Ok, vale. Y retomando eso, para que no... Para que todos estemos ahí en línea. Con gusto, Yensi. Vamos a ver. Este sí, no... Pensé que este teclado siempre me cambie. Vale, ahí estamos. Eso también se le llaman operadores lógicos o operadores relacionales. Este es el igual, ¿verdad? Ok. Ahora, este... ¿Qué signo es este? Ok. ¿Cuál es? El que acabamos de ver, ¿verdad? Mayor que... Mayor que... Este sería... Este sería... Menor que... Menor que... Este sería... Mayor o igual... Mayor o igual que... Y este... Menor o igual que... Menor o igual que... Y este... Más o menos me van a decir. Más o menos igual. ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es ese? Ese no recuerda, Yenel. Mayor que... Y menor que... No. No, no es... Sí lleva esos signos, pero... ¿Qué es? ¿Qué operador relacional es? Es diferente o distinto A. Acuérdense, anótenlo, porque eso lo vamos a estar utilizando. De aquí en adelante lo vamos a ocupar. Ese es diferente A o distinto A. Ok. Vale. Pasémonos entonces a la siguiente. Esta que es la función O. Es... Este algo... Vamos a ver. Voy a copiar el mismo cuadro acá. Para mostrarles cómo es que funciona este. La función O me dice que yo con un valor acá, verdadero, 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 mi valor va a ser, o mi resultado va a ser verdadero. Si yo tengo entradas, o yo tengo condiciones, o tengo valores lógicos, verdadero, verdadero, falso, mi resultado va a ser verdadero. Si yo tengo un verdadero, un falso, otro falso, mi valor va a ser verdadero. Y sólo cuando todos mis valores lógicos sean falsos, aquí va a ser falso. Entonces, la función O lo que dice es, mire, con una condición, con un valor lógico que sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Si yo tengo 15 valores lógicos y de los 15, 14 no se cumplan, pero con uno que se cumpla, entonces mi valor o mi resultado va a ser, ¿cómo se llama verdadero? Ok. Ahora veamos acá. Y van a ver aquí cómo las cosas empiezan a cambiarse según la lógica que utilice cada uno de ustedes. Me dice, utilizando la función O, obtener el valor verdadero o falso según se cumpla la condición. ¿Y cuál es la condición? Que la meta mensual sea de 8,000 sin alcanzar. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula aquí? Esto sería igual a qué? O, ¿verdad? Tenemos que aplicar la función O y vamos con el primer valor lógico. ¿Cuál va a ser el primer valor lógico? Este. ¿Qué operador relacional vamos a utilizar acá? Que sea menor que. Muy bien, que sea menor que, ¿verdad? Que sea menor que, ¿cuánto? 8,000. 8,000. Ok. Ok. Esa es la condición que nos piden. Vamos, cerramos el primer argumento, se abre el segundo y hacemos referencia al siguiente valor. Y que sea igual, menor que 8,000 porque para todo va a aplicar. Cerramos ese argumento, nos quedamos con el último argumento y le decimos igual que sea. Ya no tenemos más argumentos. Sí, argumentos sobran, pero ya no tenemos nada más que evaluar. Entonces, cerramos la función. Cerramos la función y veamos. El primero nos da verdadero. Copiamos, nos da verdadero, falso, verdadero. Y evaluemos. ¿Este es menor que 8,000? Sí. Con ese es suficiente. Con uno que se cumple, sabemos que es suficiente. Entonces, mi valor va a ser, mi resultado va a ser verdadero. ¿Se cumple? ¿Se cumple? ¿No se cumple? ¿Dos se cumplen? ¿Uno no se cumple? ¿Me da verdadero? ¿Este es menor que 8,000? No, no se cumple. ¿Este tampoco se cumple? ¿Este tampoco se cumple? Como ninguna de estas condiciones se cumple, entonces mi valor va a ser falso. Y en el último, este se cumple, este se cumple, este se cumple. Todos se cumplen, entonces por consiguiente mi valor va a ser verdadero. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las dos funciones. La función y tiene, como su nombre lo dice, y tiene que cumplirse esta y esta y esta y esta y esta y todas las que sean los valores lógicos. En cambio, con la función o, con uno que se cumpla nada más con un argumento, con un criterio que se cumple, es suficiente para que me dé un valor verdadero. ¿Estamos? ¿Estamos claros con eso? Creo que ahí estamos bien. Si estamos ahora ya más o menos seguros de cómo está la cuestión, entonces veamos esto. Aquí tenemos un ejercicio donde vamos a, tenemos un cuadro de alumnos. Y aquí tenemos que, tiene que aparecer un resultado. Dice, utilizando la función y, obtener el valor verdadero o falso según se cumple la condición. ¿Cuál es la condición? El resultado debe de ser verdadero cuando sí y solo sí se cumplan las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Aquí están. La nota en matemática tiene que ser mayor a 8. En física tiene que ser la nota mayor o igual a 8. En química, mayor a 7. Informática, mayor o igual a 6. En inglés, mayor a 5. Vale. Con lo que acabamos de ver, traten ustedes de hacerlo acá. Necesito que le apliquen esas funciones o esa función, utilizando estas condiciones que se piden acá, para ver dónde voy a tener un valor verdadero y dónde voy a tener un valor falso. Intenten ustedes hacerlo. Y después lo hacemos entre todos. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Jenzy ya le dio falso, verdadero y todo, o sea, sólo un verdadero le dio a Jenzy. Vamos a ver, ¿alguien más? aquí me puso y me pone que solo un verdadero da, el segundo, miren los demás los que ya lo terminaron si les da igual, creo que si no me acuerdo de verdad no me acuerdo por ejemplo, el papelito es igual y esto tiene que ser no hay hay que ver que 8 8 este tiene que ser mayor o igual a 8 este tiene que ser mayor a 7 luego este mayor o igual a 6 y el último tiene que ser mayor a 5 no pues si ahí estamos entonces si eso es lo que tendría que darles ese resultado que está ahí el que le dio a Jensi solo el primero es falso solo el segundo es verdadero y todos son falsos primero y tercero hasta el último todos son falsos el único que es verdadero o sea el único que cumple con todos los criterios es el de Alberto Antonio las notas de Alberto Antonio este cumple todas las condiciones que están acá que en matemática la nota es mayor a 8 física mayor o igual a 8 química mayor a 7 informática mayor o igual a 6 e inglés mayor a 5 ahí tiene que ser ahí les tiene que dar no sé si alguien más ya lo terminó y así le dio Karen dice que sí ok igual verdad Karen y más que más para ti también ok vaya la última antes que nos vayamos antes de terminar me voy a adelantar a la función a esta que vamos a ver mañana mañana vamos a ver este ejercicio pero solo le quiero explicar la función no que es lo que hace ya solo nos quedaría la función hoy después la sí que es la que nos va a llevar un poco más de tiempo la función no lo que hace nada más es una negación del valor lógico al cual nosotros le hagamos referencia o sea es decir si yo tengo un valor lógico falso lo que va a hacer o lo que hace la función lógica no es hacer una negación o sea lo contrario entonces como que yo ponga esto yo voy a poner que esto va a ser igual le pongo no así se llama la función no y vean que acá solamente tiene un argumento que me dice el valor lógico ¿cuál va a ser mi valor lógico? este que está acá cierro la función y lo que hace es que me da verdadero cuando nosotros venimos y copiamos todo esto entonces me da todo lo contrario ¿ve? donde tenía falso hoy es verdadero donde era verdadero me da falso y así todos los demás eso es lo que hace la función no ¿ok? mañana vamos a seguir con los otros ejercicios que hacen falta aplicando esa no y también después viendo la función y y bueno jóvenes se nos acabó la cobra bueno voy a voy entonces a pasar este asistencia acaso no me hacen el favor ahí de activarme en la cámara no sé si ustedes conocen algunos algún compañero que no haya estado hoy por algún motivo no no ok sí porque en teoría son quiero ver son quince quince faltan varios vamos a ver Jensi no se tiene no sé si tiene habilitada la cámara o puede habilitarla Jensi si no ah ya me puso presente gracias Lester presente ok gracias profesor solo comentarle que Brian me dijo que no podía conectarse porque tiene problemas de internet ah perfecto a él me le pasa entonces la copia porfa miren ya vieron verdad que el cómo se llama el video de la sesión de ayer ahí está ya así que ese ya ya lo pueden ustedes ir a ver y porfa no se les vaya a olvidar hacer los quiz que están ahí en cada una de las sesiones para que no se nos vaya a ir acumulando porfa ok bueno vamos con la foto tres dos uno ya todos estamos con cara de sueño ya no podemos vaya nos vemos entonces mañana pasen feliz noche descansen cuídense buenas noches compañeros buenas noches gracias gracias amén amén Gracias.